Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es la lectura del 10 al 16 de agosto. Vamos a ver la semana que viene, tú sabes que ya con tiempo te doy todo lo que va a estar pasando contigo para que no te pierdas de nada y estés muy preparado, preparada para aquello que se viene. Como siempre vamos a revisar temas del trabajo, del dinero, de la casa, del amor, de la familia, cualquier cosa importante que yo vea en tu lectura te la voy a estar comentando y lógicamente nos vamos a centrar también en temas de pareja, en temas de encontrar ese amor a ver si por fin Aries recibe la llegada de ese amor bonito y ¿qué más? Bendiciones. Vamos a hacer también mensaje de los ángeles, ¿ok? Como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncito en Instagram, Corazoncito en TikTok y ya sabes que me puedes seguir en Telegram. La dirección está aquí abajo en la descripción del vídeo, creo que en Facebook está aquí arriba y es Maticita. Busca Maticita en Telegram y únete al grupo porque estamos compartiendo no solamente estamos compartiendo los vídeos que ves en este canal o ahí donde me estés viendo sino estamos compartiendo material adicional, ¿ok? Material que puede ser de provecho. Así es que empezamos, angelitos míos, empezamos y vamos a ver que esta es una semana Aries para poner en paz la mente para poner en paz todo ese torbellino de ideas que a veces tenemos en nuestra cabeza y vamos a darle como un matiz, vamos a dar más espiritual a nuestra vida o más centrado o con mejores ideas es como que vamos a, de todo ese torbellino de ideas vamos a sacar una conclusión y vamos a decir esto es lo que vamos a hacer y ahí te vas a estar centrando, ¿ok? Así es que los torbellinos empiezan a nivel del trabajo donde hay problemas con ese lugar donde tú estés trabajando vienen problemas pero también sabes que vienen unas soluciones soluciones que por ahí no te gustan tanto soluciones que tal vez te pueden enervar pero yo veo una forma nueva y diferente de trabajar en esta empresa donde tú estés ¿ok? Ojo, es posible que a ti no te gusten estas nuevas formas a mí me dicen que mucha gente de Aries va a decir ¿sabes qué? Entonces hasta aquí llegué creo que no es el momento tal vez puedes decir ok, en cuanto empiece, encuentre, perdón, otra cosa mejor me iré pero no sería bueno irte así como así a tu casa, ¿ok? no sería lo más conveniente irte de esa forma sin tener otro sustento sí sería bueno si te vas teniendo un proyecto ¿vale? ok, luego también veo mucha gente que va de vacaciones ok, que se va a su casa pero se van como disgustadillos es como ¡ay! me voy y a ver qué pasa cuando volvemos ok, eso por lo menos estaría mejor vámonos a ver si Aries me encuentra trabajo esta semana Aries, Aries a ver que si encuentra trabajo esta semanita y las cartas me van diciendo que está Aries muy pendiente de cualquier trabajo que vaya saliendo pero Aries, ¿sabes qué pasa? que tú estás buscando que te caiga el gran trabajo de tus sueños que caiga tu gran felicidad que caiga, ¡wow! lo que yo esperaba y lo que me dicen es oye, coge lo que haya no esperes grandes sueños no te aferres a una idea a un concepto recibe lo que hay y luego sigue buscando ok, porque veo gente que me está rechazando trabajos porque no son su trabajo ideal ok, no sé cada quien lo subió, ¿eh? pero las cartas porque las cartas me están diciendo ¡ojo! abre bien los ojos porque hay oportunidades que no estás tomando eso significa que no estamos decidiendo tanto por lo correcto por mira la situación que se está viviendo a nivel mundial mejor cojo este trabajo y vemos luego ya me cambiaré cuando haya otra cosa ¿sí? venga a nivel de temas de dinero yo veo felicidad contigo por un tema de un dinero que se recibe un dinero que llega a tus manos y yo veo que en algunos casos hay factores judiciales factores también de ojo para quienes renuncian o se van o hay un despido ojo veo un dinero que llega a tus manos por esos motivos por un final de trabajo y cuestiones similares por eso te decía revisa bien las cosas no te vayas en un arranque de locura por favor porque las cosas no están el horno no está para bollos ¿no? como decimos visitas posibles a la familia sobre todo quienes se encuentran lejos de viaje también una figura muy importante una figura materna una figura muy importante que puedes estar teniendo estos días para las mamás de este signo veo como grandes frustraciones a nivel de la casa del hogar frustraciones y bastante a veces como cólera ira algo está pasando en casa y las mamis están también pueden ser las parejas las mujeres de de hombres o sea tanto las las mujeres de Aries como las parejas de un Aries ¿ok? entonces hay una figura materna que nos produce cierta frustración cierta ira pero lo bueno es que sales de todo eso ¿ok? no veo tanto un enfrentamiento pero sí eso de ¡ay! es que esta mujer ¿vale? ok veo que de cara a la pareja de cara a la pareja hay como un renacer de una relación hay como un como un un alejamiento y luego hay como un retorno eso no quiere decir que necesariamente la gente se fue de su casa y volvió esto quiere decir que hay gente que a veces dice sabes que a mi no me hables están días a lo mejor peleados y luego hay ese retorno ¿sí? entonces Aries la verdad pasa del extremo de felicidad al extremo de la tristeza felizmente hay como yo veo como si fuese un arreglar las cosas con una persona con una pareja de Aries ¿ok? entonces sí que puede haber esas peleas que yo veo en casa esas frustraciones de hombres Aries o o parejas de mujeres en las en las parejas Aries ¿vale? ok entonces vámonos a ver si Aries encuentra esta semanita el amor vamos a ver qué pasa con Aries a ver si me encuentra ese amor esta semana y yo creo que sí era lo que pensaba yo creo que Aries se precipita y cree que ya tiene digamos consigo una pareja una relación ¿sí? y empieza un momento de felicidad y yo veo que esto lo que te voy a contar no dura solamente una semana esto puede ser aquí es el inicio y adelante van a suceder más cosas y yo lo que veo es que es una relación que empieza esta semana o que o que a lo mejor ya viene sucediendo ¿no? ya ya conoces esta persona pero algo que veo es que esta relación encierra una gran pena un gran dolor para Aries Aries cree que ya lo tiene todo fijo Aries ya está súper tranquila tranquilo porque ya tiene a esa pareja ideal y en eso surge el darte cuenta que esta persona no era libre es más sobre todo me están hablando de gente que tiene familia ¿ok? y lo que era una bendición se transforma en una pesadilla ¿ok? así es que mucho ojo si tienes duda tú andas revisando comportamientos andas revisando eso de que no te que no conozcas a su familia ¿no? que oye no me has presentado a tu mamá a tu papá no conozco tu casa esas cosas ayudan mucho a darse cuenta de eso bendiciones una bendición para Aries bendiciones para Aries esta semanita bendiciones para Aries bendiciones ok una conversación bonita que vas a estar teniendo donde hay una persona que puede ser de tu familia que te dice algo así como cuenta conmigo yo siempre estoy a tu lado yo siempre me he preocupado por ti cuentas conmigo te veo lo que te está pasando es una conversación de fidelidad ¿sí? y lo que me dices en estas cartas tú te vas a dar cuenta que esta persona siempre ha estado de tu lado y que te puede estar ayudando en un tema para algunos te ayuda en tema de trabajo mira lo que ha estado pasando con tus temas de trabajo y para otros en temas de pareja y no importa de qué te esté hablando esta persona me dice esta es te quiere es realmente tu perro fiel tu mejor amigo tu mejor amiga no importa si es tu tía no importa si es un primo da igual es es tu mejor aliado en este momento tu perrito fiel y va a tener una conversación contigo donde te va a hacer ver y notar ciertas cosas y más vale que le hagas caso ¿ok? así es que muy buena bendición porque a veces un consejo a tiempo es lo que nos libra de problemas vamos a contestar ahora a dos preguntas para Aries dos preguntas que quieras plantear y también vamos a ver un tema de lotería para ti y vamos a poner una carta para una pregunta otra carta para otra pregunta y una lotería y vamos a ver que se viene esta semana para ti Aries perfecto empiezo con la lotería de tal forma que te doy tiempo a que puedas pues pensar en tus preguntas y vamos con ok me dice que sigas adelante que a veces se gana a veces se pierde pero a ti tarde o temprano más tarde y más temprano va a venirte ese gran premio está cocinándose para ti así es que tú sigue comprando que nena de estas por fin cae vámonos con una de las preguntas es un sí o es un no mira esto en el futuro va a ser un sí aunque tú estés viendo que a veces avanza a veces no avanza a veces va saliendo a veces parece que no pronto esto va a dar un giro inesperado y vas a tener tu sí así es que sigue adelante ok muy positivo y justo me sale mira el águila de fuego sí el águila que renace dentro de sus cenizas el ave fénix así se va a levantar aries en este tema ok vámonos con la segunda y aquí lo que me dicen es que te des cuenta de que aquello que tú estás queriendo buscar y tal realmente no es lo que te sale a cuenta no es realmente lo que deberías pide inspiración a la gente de arriba que te va a mostrar como un nuevo mundo te va a mostrar nuevas ideas nuevos conceptos de lo que sí que viene para ti pide ese poder ver y salir encima ¿no? volar por encima de todo lo que tú pensabas que tenía que ser porque vas a lograr algo mucho mejor entonces vamos a decir que lo que tú quieres va a ser un sí pero con unas variantes que el universo te quiere traer ok vámonos a ver un mensaje de los guías un mensaje de los ángeles a ver esta semanita para Aries 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 A ver esta carta a mí lo que me ha hecho llamar a mí la palabra que dice escrita no me no sé no me está llamando promoción no me está llamando a mí lo que me viene o sea a mí lo que me ha llamado la atención es las flores y este especie de cielo tan bonito que brilla para uno con una estrella ¿no? como una estrella que nos guía y esto es lo que lo que yo te quiero hacer ver ¿no? que tenemos un mundo muy bonito no por el planeta nuestro mundo interior nuestro mundo personal tenemos un mundo que es maravilloso que aunque parece que a veces hay problemas siempre tenemos ese poder para levantarnos y decir mira lo vuelvo a intentar o no mira esto no me ha salido bien pues yo sigo para adelante con este otro concepto esta puerta se me cerró sigo con esta es un florecimiento es como decir a mí me me dice no siempre podemos resurgir como esa ave fénix que te mostré antes yo siento que no importa lo que esté pasando Aries va a haber un resurgir para ti un florecimiento muy pronto y esta semana parece que es sumamente importante para esto Aries te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye Aries 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 Aries